Todos los clubes que participan de por sí van a tener materiales deportivos, pero hemos generado un premio para que aquellos que puedan traer la familia al club les vamos a dar al primer puesto 300.000 pesos en obra o en material deportivo, al segundo 200.000 y 5 premios de 20, más allá de material deportivo para todos los que participen. Esto puede ser de todas las disciplinas. Para poder participar hay 5 etapas del concurso. Una es que la familia vaya al club, que vuelva al club, que vea participar a su niño, que los acompañe cuando juega, no que los deje y se vaya. Ahí nosotros mandamos veedores. Otro es que la familia haga algo por el club, que pueda pintar un arco, cuidar a los chicos, hacer empanadas, pero que tengamos ese dar por la institución. Luego la institución tiene que hacer algo por el barrio, que es un efecto solidario, el tercer paso tiene que hacer una acción solidaria. No hace falta plata, pero pueden juntar cosas, ropa, pueden ir a dar una charla, pueden ir a cuidar a ancianos, pueden ir a ayudar en la iglesia, pero algo que tenga que ver por el barrio. Deben hacer un evento familiar grande, donde se junte, que puede ser una kermés, una comida familiar, un evento deportivo, pero que el club vuelva a ser un punto de reunión. Y lo último, algo que estamos trabajando es sobre el medio ambiente, tiene que ver con reciclado. Esto tiene que ver para colaborar con el medio ambiente, para juntar plásticos, botellas. Todo esto va sumando puntos y dentro del reglamento que ahora les vamos a entregar, está cómo van a ser los puntos. Esto dura dos meses, hasta el 15 de junio, y de ahí vamos a hacer que los padres se acerquen. De ahí vamos a hacer un trabajo tutorial y de capacitación con los dirigentes del club, porque una vez que los papás lleguen al club, después tienen que sostenerse y seguir en el club más allá de este programa o concurso. Pero creo que si nosotros como papás vamos al club, acompañamos, sin lugar a dudas ese club va a dejar de ser un contenedor aislado, sino que va a ser realmente una parte social y va a ser patrimonio del barrio. A esto se le va a sumar una campaña publicitaria, van a haber calcamonías que dicen yo amo a mi club, van a haber paredes pintadas que van a decir volvamos al club, van a haber carteles donde dicen mi club es patrimonio de mi barrio, yo quiero a mi club, volvamos a tener sentido de pertenencia por nuestro club. A veces en la esquina del club se genera una escuelita deportiva y van los papás, y al club no. Entonces tratemos de juntarnos, de hacer algo. Esto es una iniciativa, no es fácil, pero creo que lo vamos a lograr con la ayuda de todos. ¿Qué requisitos tienen que tener estos clubes para poder acceder a este programa secretario? Ser clubes o asociaciones de primera instancia, de primer grado, que realicen cualquier tipo de disciplina. Por lo pronto estamos trabajando en el Valle Central, si se hace en la segunda etapa vamos con el resto del interior, pero si hay algún club del interior también se puede sumar, pero este concurso es para el Valle Central, hay otros premios para el interior porque son características distintas, pero tiene que ser club, tiene que ser club y tener chicos. Veía, por ejemplo, la disciplina del bowling, veía a los chicos de bochas, veía algunas disciplinas que capaz que no tienen tantos chicos, bueno, que esto sume al revés, que vengan chicos y que se generen, que los chicos también sumen para estos deportes. ¿Cuánto tiempo va a durar el programa? El programa dura dos meses. A partir de hoy es una semana de inscripción y comienza el programa, y a partir de eso el 15 de junio damos por finalizada la primera etapa. Pero acompañado de esto viene la segunda etapa de capacitación dirigencial, porque también hay que ver después el club, qué es lo que te ofrece, pero no ofrece desde lo comercial, sino cómo puede hacer para abrirte la puerta y que te sumes, porque a veces es cierto que la familia no va, pero también tenemos que hacer media culpa de decir a veces es el club el que cierra las puertas. Entonces, si todos trabajamos juntos, va a haber un tutor de la Secretaría de Deportes acompañando, sugiriendo y haciendo, creo que va a tener mucho éxito y que no tiene punto negativo, porque es, vamos al club, ayudemos a nuestro club, aportemos. A veces nos pasa que los chicos van y gastan 100 pesos en el kiosco, pero cuando le decís que tiene que pagar 50 en tu club no lo paga. Entonces vos decís, ¿qué pasa? Pero porque hay una disociación entre el club, la familia y el barrio. Gracias. 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 Gracias.